La Policía Nacional en Arauca confirmó que el 6 de enero se levantó el esquema de seguridad por parte de la Policía al exalcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí. Tienen que solicitar el estudio de riesgo ante la Unidad Nacional de Protección, UNT. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, el coronel Darío López, afirmó que el esquema de seguridad del exalcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, se le levantó por parte de la Policía el pasado 6 de enero. La Policía Nacional se permite informar que el exalcalde tuvo implementado un esquema de protección por parte de la Policía Nacional durante todo su periodo de gobierno. Una vez termina su periodo de gobierno, el 6 de enero de este año, la Policía Nacional, en el marco del decreto 1066 del 2015, procede a notificarlo de la finalización de estas medidas de protección. La Policía Nacional sigue los protocolos y el marco jurídico establecido para este fin. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, aseguró que la Policía le brinda la seguridad es mientras estén ejerciendo como alcalde. La Policía Nacional, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección, tiene una población objeto de protección. En este caso, los gobernadores y los alcaldes. Para los alcaldes se tiene establecido, de acuerdo a la norma, que una vez finalice su periodo de gobierno, se finalizan las medidas de protección. En este caso, se notificó al exalcalde de dicha situación y se procedió a informar a la Unidad Nacional de Protección. El alto oficial señaló que luego que dejan el cargo, como alcaldes, deben solicitar el estudio de riesgo ante la Unidad Nacional de Protección, UNP. En caso de tener alguna situación de riesgo, se informa a la Unidad Nacional de Protección para que la Unidad Nacional de Protección realice los trámites correspondientes, realice los estudios de nivel de riesgo e implemente las medidas pertinentes en temas de protección. Por último, manifestó que las medidas de protección por parte de la Policía se levantó el 6 de enero. La Unidad Nacional de Protección, UNP, es quien le realiza el estudio de seguridad al exalcalde y ellos deciden si le implementan esquema de seguridad.